Vistas a fondo, charlas de contenido que generan opinión pública, cara a cara, interacción persona a persona, con el periodista Enrique Toussaint. Buenos días, ya es viernes, comenzamos el último programa de esta semana en cara a cara, en medio de lo que usted sabe, los debates nacionales todavía sobre la reforma educativa, pero diría que ya ni siquiera tienen que ver realmente con el asunto de la reforma educativa, sino con un debate en México que solamente en países como el nuestro existe, que es, vamos a hablar de negociar la ley, es decir, la ley está a negociación por parte del gobierno, con los distintos entes públicos y privados, como por ejemplo lo que está sucediendo en la relación con la CENTE, con los empresarios, y los empresarios, las cúpulas empresariales en particular, salen con un discurso, pues hasta gracioso, ¿no? Un discurso de decirle al gobierno, oiga, cumpla la ley, haga cumplir la ley en Oaxaca, haga cumplir la ley con los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero si no lo hace, nosotros lo retamos y nosotros también iremos a incumplir la ley y haremos todas nuestras declaraciones en cero para no pagar impuestos, es decir, creo que se convierte todo esto en una especie de esquizofrenia colectiva, en donde la ley se encuentra a negociación constantemente, permanentemente, entre el gobierno y sus distintos entes con los que termina negociando cosas que tienen que estar afuera de este tipo de acuerdos. Y creo que al final lo último que está discusión, lo último que está debate, lamentablemente, es la educación, es hablar de los estados del sur del país que tienen graves problemas estructurales, graves problemas de pobreza, por ejemplo, Oaxaca tiene índices de pobreza que superan al 70% de la población, y sin embargo, ese debate no está sobre la mesa, está el debate sobre cómo se le siguen concediendo prebendas a grupos particulares, como por ejemplo la CENTE, o cómo le hace el gobierno para atender el llamado de los empresarios, como ya lo hizo, por ejemplo, en la ley 3 de 3, que en cuanto al empresariado hizo esa manifestación sui generis en la Ciudad de México, pues en ese momento el presidente observó y vetó uno de los elementos de la famosa reforma 3 de 3, o el sistema nacional anticorrupción. Pero detrás de esto es la construcción de un país, de un estado en donde se cumpla la ley, y el primero que la tiene que cumplir, el primero que la tiene que respetar, son los distintos gobiernos, no importa si su relación es con un gremio de profesores o si es con los empresarios, y creo que tampoco habla muy bien de los empresarios, que a la primera que sienten que sus intereses están amenazados, lo que hagan es hacerle una frente al estado y decirles, si tú no pones orden, nosotros hasta aquí llegamos y no pagaremos impuestos. Es decir, es una comedia de verano que ojalá acabe con una discusión seria sobre la reforma educativa, sobre los puntos que hay que revisar de la reforma, creo que en términos estructurales la reforma tiene posibilidades de futuro muy interesantes, sin embargo si hay dos o tres temas que han puesto gremios, especialistas, académicos que tienen que ser revisados, y que podrían darnos una reforma educativa de consenso para los siguientes 20, 25 años, porque qué va a pasar si no tenemos una reforma educativa realmente de consenso, consenso político y consenso social, que en cuanto cambien los equilibrios políticos a nivel nacional, pues se deroga la reforma y todo esto que hicimos en los últimos meses no tendrá ningún tipo de impacto. Pero hoy en Cara a Cara hablamos sobre la línea 3 del tren ligero, sobre los avances en la construcción de la línea 3, como usted sabe es uno de los proyectos que le ha apostado con mayor ahínco el gobierno del estado, es una inversión federal, bueno es digamos una inversión mixta, pero al final el 90% viene de la federación, una inversión que supera los 20 mil millones de pesos, una inversión histórica para el estado de Jalisco, pero que la seguimos viendo en fierros, en proceso de construcción, y es bueno darle una revisada y saber exactamente cómo avanza una obra tan fundamental para el estado, y que también ha estado envuelta en muchísima polémica. Y para este objetivo saludamos a Rodolfo Guadalajara, él es titular del sistema eléctrico urbano, del famoso Citeur. Rodolfo, muy buenos días. Buenos días, Andrique, buenos días a todos los que nos escuchan. Rodolfo, ¿te parece si comenzamos con el asunto de los avances en particular de la tuneladora? Hace algunos días declaraste a mediados del mes que se fue, de julio, que el avance era de 96 metros en ese momento, cercano a los 100 metros, había mucho debate si llevaba 18 o 20 metros, al final dijiste que iban en los 100 metros, y que el avance promedio era de 12 metros diarios de la tuneladora para la construcción de la línea 3. Ahorita, en el quinto día del mes de agosto, ¿cómo avanza la tuneladora? Mira, antes de explicar un poquito el tema de los metros que avanza, hay que decir lo que significa la primera etapa del arranque de la tuneladora. La primera etapa en el modelo constructivo. La tuneladora arranca en el sitio donde está la estación de la normal, que es a la altura, en Alcalde, donde está el Parque de Chopin. No está la normal, está en el Parque de Chopin, afuera del centro universitario. Y lo que sucede es que entra directamente en un espacio, no sé, de 20 metros, sobre el terreno normal, de profundidad, y luego hay una especie, bueno, ya está el cajón construido en la estación, 120 metros de cajón de concreto, que se construye con estos muros Milán, y hay una especie de corralito, es decir, un cuadro prefabricado especialmente para recibir la tuneladora. Entonces, ese proceso, todo ese proceso es diferente al avance ordinario de la tuneladora. La tuneladora va a avanzar 14 metros diarios, ¿no?, en interestaciones. ¿Qué es lo que pasa en la estación? Bueno, que los elementos de corte que tiene alrededor de los buriles, si lo quieres ver de esa forma, topan con concreto. Entonces, hay que cambiar las herramientas, es un proceso muy delicado a través del muro, y luego te queda un tramo de 120 metros de arena, y hay que volver a cambiar los elementos de corte, y llega a la otra parte... Esta es la parte laboriosa y tardada, digamos. Exacto, llega a la otra parte de la estación, que es decir, terminando la estación, vuelve a cambiar los elementos de corte, y pasa ese muro, vuelve a cambiar los elementos de corte, y se va los 14 metros. Ya recientemente pasamos el último elemento del muro, es decir, la etapa final de la primera estación de la normal, y actualmente vamos en 123 metros. 123 metros hasta el día de hoy. Entonces calculamos que ya la semana que viene estaremos avanzando los 14 metros programados. Entonces, el primer proceso es el proceso delicado, es el proceso de monitoreo, y digo, ha avanzado en días en 12 metros, como lo hemos dicho, sin embargo, no es constante, o sea, no es diario, no es arrancas y te vas 12 metros de cajón, o arrancas 2 metros, 4 metros, 6, porque es una herramienta, si bien es de los elementos de consuelo más seguros que hay, pues también es una herramienta muy delicada. Es decir, esta parte fue el proceso más tardado. Más tardado. Esta etapa. Esta etapa. A partir de ahora se van a cumplir los 14 metros. Los 14 metros, este, diarios. Hasta que topas con otra estación. Y en eso repones el mismo proceso. En eso repones otro proceso, y ya no lo vamos a hacer en cuatro etapas de cambio, son dos partes de cambio de herramientas. Y es una leve supervisión lo que se hace en la maquinaria, pero este proceso en una estación debe ser de una semana, semana y media, digo, no debe ser de mucho, ¿no? Pero saliendo de este punto, que digo, ayer cruzó el último muro, estaba cruzando el último muro de la estación, pues ya va a arrancar su periodo normal, que es de 14 metros. Ahora, si sacamos una aritmética muy sencilla de 14 metros y lo ponemos al año, pues va a ser muy complicado que a esta administración le toque inaugurar algo del... No, mira, las estaciones se están construyendo, es una obra simultánea, se están construyendo las estaciones, el túnel va avanzando, y otras partes electromecánicas, todo lo demás sigue avanzando, no es nomás el túnel, terminamos el túnel y seguimos con los demás. El túnel es lo más tardado, ¿no? Es lo más tardado, debe tardar por medio de un año o dos meses, pero estamos calculando que puede avanzar incluso o pudiese avanzar más de 14 metros. Todo dependerá del comportamiento en la primera etapa. Es decir, para este año, para 2016, ¿cuánto se espera de avance a finales de año? Yo creo que alrededor del 2016 debemos estar a las alturas de Estación Catedral un poquito por ahí. De Estación Catedral para terminar este año 2016. Y en 2017 se podría hacer alguna prueba ya, ¿cómo son los tiempos? Bueno, hay varias etapas. Acuérdate que la construcción está en tres viaductos, en Zapopan, por decirlo así, Guadalajara y el que va a ser Tlaquepaque. El de Tlaquepaque va muy avanzado, por ejemplo. Estamos ya poniendo vías. Ya hay 96 metros de tendido de vías. Sí, y en menos de un mes o mes y medio estaremos ya con la parte electromecánica. Entonces ya es una obra que estamos viendo la parte elevada. Nos falta... En septiembre se concluye la puesta de traves en el viaducto Guadalajara Tlaquepaque. En septiembre. Ya está toda la parte elevada. Hay que armarla, todavía le faltan los terminados. Y el tendido de vía va a la par. Va a la par. Entonces, y una vez que avance un poquito más el tendido de vía, hay que empezar a hacer la estación... Bueno, la instalación de catenarias, toda la electromecánica, etcétera, que es otro consorcio, es otra empresa. Y el viaducto 1 es igual. Había una complicación con la fabricación de traves, ya se corrigió. Este mes ya es el significativo y se van a estar fabricando casi 30 traves poniendo al mes. ¿Viaducto 1 es Zapopan? Zapopan, Guadalajara-Zapopan. ¿Y Guadalajara-Zapopan va un poco más atrasado que el de Guadalajara-Tlaquepaque? Sí, en la puesta de traves. Solamente en la puesta de traves. ¿Cómo impactará Rodolfo Guadalajara los recortes anunciados a nivel federal? ¿Tendrá un impacto? Tengo entendido que en el proyecto no, pero al menos en la celeridad de los pasos. Pues fíjate que yo creo que el presidente de la República es una persona muy comprometida. El tren ligero es el compromiso 004 del presidente de la República. Y este año había cerca de 4 mil millones de pesos presupuestados. Lejos del recorte, creo que le inyectaron 3 mil millones de pesos más. Entonces es un proyecto que no se rige en un ramo específico del presupuesto. Eso es decir que está sujeto a la disponibilidad. No es un presupuesto... O sea, no recortes sobre la base de... No hay recortes, es un presupuesto lineal, directo presupuesto federal. Y no ha habido recortes. Incluso hay incrementos para que la obra no tenga, ahora sí, como decimos, el pretexto presupuestal para que algo pase. En eso no hay preocupación. ¿Y el asunto del dólar lo encareció, por ejemplo, el costo final? Tiene que ver mucho con los contratos en particulares, ¿no? Dependiendo cada contrato, cómo lo hay encerrado, si hay protección cambiaria o se estipuló algún concepto por cambiaria. La verdad que no lo conozco a detalle cómo se cerró cada concepto. Vamos a ir al corte. Seguimos platicando con Rodolfo Guadalja, titular del Citeur, sobre muchos temas. Está línea 3, ampliación de la línea 1. Hay muchísimos temas que queremos platicar esta mañana con él. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. También nos pueden mandar un WhatsApp al 3318-8076-41. Estamos en cara a cara. Vamos en Zona 3, 91.5 FM. 9 de la mañana con 18 minutos, dialogando con Rodolfo Guadalajara, él es titular del Citeur. Y dejamos el tema, Rodolfo, de la línea 3, de los tiempos de la línea 3. Y me gustaría también preguntarte por la información de la línea 3. ¿Sigue reservada la información? No, mira, yo creo que hoy en día es uno de los proyectos más transparentes. Tenemos una página que es www.l3gdl.gov.mx. Está cerca de 5 mil planos, están todos análisis costo-beneficio, bueno, además la parte operativa, cierres viales, afectaciones, tiempos de obra, programas de obra. Se encuentra toda, toda, toda la información en esa página. Pero en 2014 habían anunciado que reservaban información. Sí, al principio, bueno, como es parte de todo, ya está el proyecto, estaba en licitación. Es decir, si bien es cierto, se adjudicó el primer paquete, el de Zapopan, Guadalajara, estaban en procesos otros tres paquetes más de licitación. Entonces, por esa razón, durante unos tres, cuatro meses estuvo reservada la información hasta que se concluyeran los procesos de licitación, se firmaban los contratos. Una vez que se firmó, todos los contratos, las licencias, permisos, trámites, planos, todo lo ha habido y por haber. O sea, licitaciones, todo, bases de convocatoria, todo está ahí. Bases de convocatoria, todo está, digo, en la propia página del SCT y esta página, es por ofensa que creamos, que es la que te acabo de decir, l3gdl.gob.mx, se encuentra toda la información. Digo, no es una, hay que decir, es una información muy técnica, de muchas características, hay que, para, este, ¿cómo se llama, interpretarla? Pues hay que tener un poquito de conocimiento, pero está la descripción completa. Y la información presupuestal, cómo están yendo los pagos mensuales. Esa parte está en la página del SCT porque la encargada de la obra es federal. Claro. Rodolfo, también en relación a las afectaciones, particularmente a los vecinos, ¿qué tipo de diálogo han tenido con ellos? Muchos se quejan de que no los están tomando en cuenta a la hora de configurar todo el proceso de la obra. Mira, son como dos partes. Evidentemente, en la parte de la consulta del proyecto, la viabilidad del proyecto, bueno, pues se hace un proyecto ejecutivo que analiza todos los supuestos sociales, los contextos económicos, los de competitividad y llega a una propuesta de obra. Que eso ya quedó en el pasado. Eso ya quedó en el pasado. Hoy en día tenemos una socialización muy intensa desde seis meses antes de la obra a la fecha. Tenemos un equipo de socialización muy profesional que está presente con todos los vecinos. Y bueno, creamos unas contralorías sociales, tenemos cerca de 60 contralorías sociales en todo el tramo. Estas contralorías sociales son grupos de vecinos. Ok. Y ellos nos van marcando la pauta son nuestros ojos en la calle. Y ellos nos van diciendo oye, está pasando esto, está atrasado, está abandonado, está sucio, me afectaron. Y la idea es estarlos atendiendo para afectarles lo menos posible. Ese es el objetivo de las contralorías. Y es permanente, la socialización tiene etapas, ¿no? La primera, dar a conocer el proyecto en que consiste informar, todos nos fuimos a todos lados a hacerlo. Y esta, igual, informamos cada cosa que vamos haciendo, los avances, así como con los medios de comunicaciones que periódicamente tenemos ruedas prensas con el afán de informar y que ustedes nos ayuden a informar a los ciudadanos, también vamos a estas contralorías sociales y es lo mismo. Les informamos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, los tiempos y los programas. Evidentemente, es una obra de 23 kilómetros que cruza la ciudad a la zona metropolitana. Sin lugar a dudas hay afectaciones viales muy importantes. Hay sitios, en particular, con una afectación a comerciantes o a vecinos también importantes, pero lo hemos estado teniendo a favor. Ahora, ¿y por qué hay, por ejemplo, en el caso del que se me viene a la mente de la Coneciatle, hay algunas voces que dicen que en realidad las mesas de gestión no han llegado a nada? Digamos, ¿por qué existen estas inconformidades muy particulares de algunas de las colonias? ¿Ha sido desatención por parte de ustedes? No, mira, que ahí en la colonia de Seattle en particular, bueno, es una colonia muy bonita, muy tranquila y evidentemente sienten una invasión y lo digo con todo respeto porque pasa el transporte público, ¿no? Que no pasaba antes. Bueno, es una ruta de desviación aparte, ¿no? Es una ruta de desvío. Sobre todo hacia periférico. Pues lo que nosotros les decimos, bueno, es que hay que pensar evidentemente en los ciudadanos que viven en la colonia de Seattle, por decirlo así, pero también hay que pensar en los que usan el transporte público, que no los podemos desviar de, o sea, hay que tener un equilibrio, o sea, es decir, los que van por Ávila Camacho, la propuesta era manda el camión hasta periférico para que no pase aquí, no, hombre, entonces no tiene razón o sentido el transporte público, pero ha habido el proceso de obra es al revés, ahí lo que hay es un paso de desnivel vehicular, el vehículo pasa por debajo, hay un nodo vial como lo que nos conocemos aquí, y el tren, o sea, y en la parte de superficie actualmente se convierte en un espacio público, va a ser una plaza pública y ya la parte elevada del tren. Entonces hay un poco, pues no hay inconformidad sino opiniones sobre si es viable esa plaza pública o no, entonces hay un grupo de vecinos que dicen que ellos no quisieran la plaza pública y bueno, pues nosotros queremos que el proyecto incluso el ayuntamiento de Zapopan, Jalisco y todos, bueno, también los propios vecinos creemos que es un buen momento que desde los arcos de Zapopan hasta enfrente donde estaba este restaurante muy rápida se convierta en una plaza, un espacio público. Y una especie de corredor, un corredor público. Eso le daría vista, ahí mismo está la estación de Basílica, entonces sería aprovechar todo ese espacio para ese, recuperar un espacio público para la ciudad. Y en torno, Rodolfo, a las fisuras, por ejemplo, afectaciones en casas, por el paso del transporte público. Ni una, ni una. Ha habido algunas afectaciones, como te diré, más bien de que se ensucian las casas, alguna invasión por ahí, pero en tema de daños a las casas, trabajamos muy de la mano con el Colegio de Ingenieros, ellos han hecho cerca de 270 peritajes, estos se hacen al que se queje y creen. Tienen convenio con ellos para que hagan un peritaje, digamos. Bueno, hacemos primero una inspección visual y un levantamiento. Entonces, ahí vas a tu casa y dices, aquí hay una grieta, aquí esto, todo, lo detectas y después volvemos a ir a ver si está, porque acuérdate que para detectarse una afectación, primero hay que saber cómo estaba antes y luego cómo está después para saber si nosotros la estamos afectando. Hasta el momento no ha habido ninguna afectación. si hay dos recomendaciones de fincas que deben de reforzarse, pero no por la obra, por la condición de abandono de la finca. Previa a la obra. Previa a la obra. O sea, es recomendable, esta casa tiene 120 años, está abandonada o está muy deteriorada, pues hay que protegerla, ¿no? ¿Y la va a reforzar con dinero público? Hay dos que se ha reforzado, digo, pero es por recomendación, no porque la obra haya afectado, pero sin embargo hemos estado atendiendo, ¿no? Ahora con el tema del túnel, que es el que más es la expectativa o la fabricación de este túnel con esta máquina de la tapatía, pues lo que hicimos es crear una especie de centro de atención de emergencia a las 24 horas. ¿El ciudadano puede suceder? Digo, sabemos que no, técnicamente no, pero puede haber percepción del ciudadano que diga, oye, son las 12 de la noche y siento que mi casa está vibrando. ¿Qué está pasando? Y que es un cambio en su modo de vida. Y eso también es su modo de vida. Puede tener sentido, ¿no? No, no, no. No es nada más por quejarse muchas veces. Estamos claros que tiene sentido y lo que queremos es es precisamente lo que queremos con el objetivo de atenderlos y poderles resolver. Claro. Entonces, este teléfono es el 3942-5887, puedes hablar las 12 horas del día, digo, las 24 horas del día y decir, siento esto, está sucediendo esto, tengo dudas de esto en cuanto a la afectación. No es un teléfono para la información de la obra, es simplemente siento que... Siento que esto está pasando, pueden mandar a alguien a checar. Y dependiendo del nivel de lo que suceda, lo vamos canalizando, ¿no? Y en el caso, Rodolfo, de los comerciantes que están siendo afectados en sus ventas, ¿hay algún tipo de acuerdo, apoyo para ellos? Mira, hemos estado muy cerca de la mano de ellos, hay varios incentivos, este es el crédito de FOJAR, es un crédito del gobierno de estado de 60 mil pesos, hasta 60 mil pesos, pagaderos a tres años promedio, cero interés. O sea, ¿qué estamos subsidiando ahí? Ese crédito genera 18 mil pesos de interés. Entonces, es dinero líquido, tú recibes 60 mil pesos y paga 60 mil pesos y tiene un periodo de gracia de un año. Los ayuntamientos y el Congreso del Estado tuvieron a bien condonarle las licencias municipales en todo el trazo, sobre todo en la zona centro, y hay otros incentivos al 2% sobre nómina, el descuento del 2% sobre nómina y son los incentivos que tenemos, ¿no? No hay apoyos directos como tal, pero creemos que eso ayuda y entendemos pues, hacemos, tratamos de periódicamente hacer alguna especie de difusión. Mira, el centro histórico en realidad, creo que ahorita es mejor momento para ir al centro histórico que antes, aunque si hay alguna complejidad vial, todos los estacionamientos están abiertos, todos los comercios están abiertos, es más peatonal, si te vas ahorita al nivel de la estación catedral, camina más gente, 30% más gente que caminaba, ¿no? O sea, el centro... Bueno, ahí se estaciona aparte muchos coches, digo que no debería, ¿no? Bueno, la idea es que, bueno, si toda la zona está afectada, bueno, hay que entenderlo, ¿no? Pero, para mí, de mi punto de vista, es el mejor momento para ir al centro, la vida es más tranquila, o sea, hay todo, sigue estando igual. Ahora, en ese lado, Rodolfo, no hace falta también en términos globales de la ciudad una campaña que nos diga exactamente cómo llegamos bien al centro, cuáles son las rutas, porque vas al centro y no sabes si te va a tocar una en donde se cierre, si no, cuál te lleva directo, cuál tiene tráfico, es decir, creo que ahí, en términos de la obra, una falta de información muy clara, Lo que creo que tiene razón en algo es que hay que estarlo repitiendo. Normalmente, cada proceso de cierre hacemos un proceso de socializaciones, informamos en medios, en periódicos, en la página que te acabo de escribir bien en todos los datos de los cierres viales, pero lo informamos con un cierre y creo que a la larga hemos detectado que sí, falta darle un refil a la información y de hecho, el último acuerdo en la Contraloría Social que nos dimos nos pedían precisamente eso, que les diéramos volantes a ellos, a los propios comerciantes, que les pusiéramos pendones para volver a decir al ciudadano por dónde te puedes ir, qué camión puedes tomar y cuáles son las vías, las rutas alternas. ¿Cómo calificas? Pues ya llevamos mucho tiempo con el tema de la obra, ¿cómo calificas la gestión vial en torno a la obra? Porque para el ciudadano común ha sido muy caótica, porque es un eje importantísimo para la ciudad, un eje que mueve a muchísimas personas y que de pronto no sabes cuáles son las rutas alternas, no tienes la información clara, ¿crees que la gestión de la movilidad ha sido positiva? Mira, tenemos algunos inconvenientes, hay zonas donde no hay alternativas, en el caso de la colonia de Salte es una, es un cruce y no hay calles alternas, en el caso del centro histórico, bueno, pues nomás tienes corona y del otro lado Mariano Bárcenas, y todo eso, o sea, no hay opciones, lo que creo es que cada sierra tiene una complejidad de una semana, donde te lo conoces, lo identificas, y los que usan ese trayecto, se hace crisis esa semana, se hace crisis y por supuesto, a la semana los mismos que van transitando ya encuentran su ruta, ya encuentran su camino, ya saben que camión y empieza a circular, si genera un caos, si hay que tener 10, 15 minutos más de precaución en el tiempo que tiene uno programado habitualmente, pero, si se va acomodando, o sea, la verdad de las cosas que si yo, su servidor vive en la normal y mi oficina está en el centro, paso todos los días por las rutas de alterna y lo hago con todo el propósito de ver cómo está y lo hago en las horas picos, es la hora de trabajo como todos, se hay un poco de tráfico pero llego siempre igual, o sea, no hay... ¿Y por qué crees, Rodolfo, más como una reflexión de todos los temas que nos ha tocado hacer de obra pública en Jalisco? ¿Por qué crees que no aprendemos a gestionarlas adecuadamente? O sea, en términos de información que el ciudadano entienda, que también asuma su responsabilidad, ¿qué nos falta para tener obras con menos afectación como en otros lugares del mundo? Mira, yo lo que creo que es, son muchos factores, uno es la conciencia social, es decir, todo el mundo sabemos que una obra afecta, no podemos decirle otra cosa, estamos dispuestos como ciudadanos a aguantar la afectación un tiempo por un beneficio que te va a provocar, y la otra es, bueno, evidentemente, el trabajo que haga quien hace la obra, ¿no? nosotros creemos que lo hemos hecho de manera correcta cinco días antes de cada afectación lo hacemos, ponemos mantas, informamos, volantes, todo, acudimos a los medios y a veces pareciera que no es suficiente, ¿no? Y dos, bueno, queremos, todo el mundo, lo que yo observo es que todo el mundo veo que está a favor de la línea 3, es algo que nos conviene, que todos nos damos claros, pero lo digo, y no con todos, porque si ha habido casos, por ahí quienes me dicen, pues sí, pero que por aquí no pase un cambio en mi casa. Ah, bueno, si es egoísmo, es egoísmo claro. Pero es contado, ¿no? Pero también de forma autocrítica, Rodolfo, también de pronto se hacen las cosas mal, por las patas, ¿no? O sea, la forma en que se generan las desviaciones, los impactos, el peatón no puede pasar por ningún lado, o sea, se concibe más la obra, también es cierto, ¿no? El ciudadano tiene mucha responsabilidad, estoy totalmente de acuerdo contigo. pero es más responsabilidad de nosotros, yo lo que creo es más responsabilidad de los que estamos haciendo la obra, también a veces es complicado el proceso, ahora te dicen, urge hacer esto mañana, pasado, son dos días, tres días, y hay veces que no te dan tiempo de muchas cosas, ¿no? Y luego hay que controlarlo, controlar a los consultores, ¿no? Ellos quisieran tener cerrado completo y trabajar holgaditos y tranquilos, ¿no? A mí me toca, por ejemplo, en la zona del Centro Universitario de Ciencias Sociales, del viejo, es imposible cruzar, en buen rato, en 10, 15 minutos, y ahí, quien tendría que llevar preferencia, son los estudiantes, no los coches, ¿no? Vamos al corte, Rodolfo, sigamos platicando sobre Línea 3 y más temas. 9 de la mañana con 36 minutos, estamos platicando con Rodolfo Guadalajara, titular del Citeur, sobre la gestión, sobre los avances de la obra de la Línea 3, dice Juan Manuel, buen día, excelente programa, ¿hasta cuándo podremos contar con el necesario tren en Tlajumulco? Te pregunta. Mira, se hizo un proyecto hace años sobre la habilidad de crecer el tren ligero hacia la Línea 1 hacia Tlajumulco, los estudios no dieron la factibilidad para hacerse, sin embargo, quiero decirte que es otro tema que ojalá podamos abordar es que en el Fondo Metropolitano, que se acordó para los tres próximos años alrededor de 3.100 millones de pesos, hay una gran importante o una importante inversión para complementar el tren eléctrico, es decir, ¿qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer? La Línea 1 fue un proceso aislado, se hizo la Línea 1, se hizo la Línea 2 y no hubo intervención urbana, no hubo densificación de la ciudad y hasta los años tuvo un impacto, la Línea 3 no, entonces en todos los tramos y en el caso de Tlajumulco en particular vamos a poner una ruta de citren, una ruta de citren es como los que tenemos actualmente en Vallarta Poniente, lo que tenemos en Tonalá, es un camión con muy buenas prestaciones, con muy buen servicio, que es una especie de pretren, es una especie de pretren, no era el pretren, hoy se llama citren y le llamamos por Vallarta, ¿no? Por Vallarta, hoy le llamamos citren porque es parte de un sistema integral, tú ya te puedes transbordar el tren con ese, entonces ya tienes una parte de ahorro en tu economía familiar, dos, pues es una ruta de buena calidad que va a llegar hasta Tlajumulco. Sí, ahora Tlajumulco queda claro que el hora sentido no te da para un tren ligero, queda clarísimo bajo todas las investigaciones y estudios, pero tal vez un BRT sí, ¿no? Bueno, es mucho más flexible el modelo, ¿no? Depende de los camiones que metas, todo. Sí, claro, mira, aquí lo que vamos a hacer como paso firme es que este citren tendrá especificaciones, altas especificaciones, no va a ser un camión convencional, o sea, va a haber incluso inversión en las vialidades para que el transporte sea mejor, va a haber, por ejemplo, donde están las vías, ahí cerca de Olfobor, ahí va a haber una intervención para que el camión son como alimentadoras, son alimentadoras, pero funciona un poquito mejor que el camión convencional, nos dice Mateos, Mateo, buenos días, pregúntale a Rodolfo, ¿por qué en la ampliación de la línea 1, por cierto, vamos a ese tema también, dicen que un kilómetro, pero pues en realidad en la práctica son 400 metros, pues ahí estará la estación auditorio a la altura de la calle Luis Quintero, los otros 600 metros son para que el tren haga maniobras, ¿por qué no la sacaron mínimo hasta el cruce de Federalismo y Carretera Saltillo para que ayudara a la gente de Arroyo Hondo y hasta la zona de las mesas? Siento que le están metiendo mucho dinero para que en realidad el grueso de la población de la carretera Saltillo quede fuera del beneficio de la obra. Gracias. Tiene razón, tiene razón el señor, hay una explicación técnica, la pendiente de la calle con prolongación Federalismo no da para un tren, incluso con esos efectivamente 400 metros, son 600 metros de tren, de la estación y son 400 metros promedio de la cola de maniobras que es muy buena para veces, clave para prestar un servicio más eficiente, o sea, tiene una razón muy técnica y ahí tuvimos que hundir la estación, esta que dicen auditorio, para que el muro final de 900 metros no fuera de 15 metros de altura, se bajó a 5 metros pero tuvimos que subterrar la estación, si lo hacemos hasta, vamos a decir alcalde que llega hasta las colonias de Arroyo donde, tendríamos una altura de 40 metros, ese es el problema ahí, que la pendiente de la calle, o sea, si no la altura del tren, la calle tiene una pendiente muy muy pronunciada y el tren no puede tener una pendiente más de 5 grados para poder funcionar. Pero entonces, de acuerdo a lo que dice Mateo, si se va a reducir mucho su impacto sobre el número de personas que transporta, porque no se puede llegar a estos estudios. No, no, llega exactamente el estudio, fortalece, ese crecimiento fortalece el 29% de crecimiento a la línea 1 en cuanto a usuarios. 29%? 29%, sí, sí, es que los puntos más fuertes de captar usuarios son Periférico Sur, Periférico Norte y Juárez, en el caso de Periférico Norte con esta estación auditorio se van a dispersar los usuarios y va a ser más fácil a todos los que vienen de precisamente de Arroyo Hondo y todas las colonias abajo, llegan a esta estación. Va a estar más cerca, no con la distancia que todo el mundo hubiéramos querido, pero en su futuro seguramente también habrá otras alimentadoras y eso le beneficia pues al usuario. nos dice también terminación 4935 Buen día, qué lento van en la zona de Zapopan, ¿cuándo van a abrir Avenida Arcos del Triunfo con Tezistán? Es un caos y todos los días hay choques, duraron meses sin hacer nada, hasta hace poco levantaron los muros de la estación y en particular esta zona se me hace de las peor gestionadas, de Periférico hacia Tezistán. Sí, estamos de acuerdo con eso, la última reunión con la ECT fue un llamado fuerte del gobernador a apoyar a los constructores porque esa zona el problema que tuvimos ahí que se utilizó de espacio de trabajo era necesarísimo tenerlo como espacio de trabajo ahí se hizo todo el armado de todas las columnas desde ahí hasta casi Basílica entonces eso fue lo que nos complicó nos falta ya solamente concluir los ingresos o sea las torres de los ingresos estamos con eso nosotros calculamos que en un mes y medio o dos podemos liberar esa zona en un mes y medio o dos meses y dejarla ya solamente para el armado de las estructuras nos dice terminación 1989 señor Enrique buen día me dará pavor ir en elevado en el tren pero habrá mantenimiento constante y será seguro una bien mal estado y a volar patos será como la montaña rusa este tema de la altura y de la seguridad de la obra mira la obra está hecha con los más altos estándares de calidad o sea las traves todos los componentes tienen un estricto control de calidad digo hay traves hay dos traves por ejemplo hay que no se usaron porque no cumplió con los requisitos de calidad hay que decirlo cada una es revisada te decía que todo el sistema es muy bien medido muy bien revisado hay una ingeniería muy de detalle por decirlo así si bueno vamos a ir en la parte precisamente de periférico en Zapopo en la parte más alta son 19 metros de altura 19 metros 19 metros de altura pero bueno no creo que sea un tema de inseguridad o sea el tren el tren de la línea 3 es uno de los más modernos es un tren prácticamente con tecnología es un tren automático o sea pudiese ser automático sin conductor es decir tan moderno es pero aquí se escogió con conductor por un tema de que el costo operativo es muy alto cuando es solamente automático 19 metros en la parte periférico y cuando pasa arriba de los cruces de Ávila Camacho y Circunvalación ahí está cerca ¿a cuánto alcanza? cerca de 12 metros 12 metros ¿y cuánto se hunde lo más profundo? 30 metros es decir tiene un cambio del punto más alto de 50 metros bueno si una montaña rusa y al menos nos vamos a divertir no las pendientes que tiene no tiene pendientes más de 5 grados es decir no se va a sentir no te genera ningún efecto vértigo ni nada terminación 41 41 una pregunta a Rodolfo ¿por qué el Citeura hace uso del poder y corre a empleados solo porque no tienen afiliación política al PRI como presume el gobierno que da trabajo pero quitándoselo a los que no tienen padrino no les importa la capacidad del empleado solo les importa cumplir con favores políticos yo pedí hablar con él y no tuvo no tuvo el valor civil de recibirme para darme un motivo real para despedirme ¿ha habido bajas en la nómina? mira como todo la verdad que hemos sido muy estrictos nosotros en Citeura tenemos una filosofía y la filosofía es la calidad del servicio no sé quién sea el que esté hablando todo se le sigue un proceso legal es decir el que se le da de baja no es te vas de las buenas a la mañana pero nunca les han pedido afiliación al PRI hay un te puedo hablar con evidencias tenemos cero asunto laboral perdido ninguno tenemos cerca de 10 demandas laborales que son muy pocas para un organismo de 900 gentes entonces si hubiera cosas injustificadas seguramente tuviéramos un expediente negro en cuanto a lo laboral tenemos asuntos laborales cero perdidos 10 demandas en proceso todas por medio de nada entonces creo que cuando se actúa en decisión de despedir a algún compañero o algún empleado será por alguna razón y no por un beneficio incluso tu servidor te lo dice cuando llegué la mayoría de los gerentes que están actualmente son los gerentes que estaban no cambié ni directivos no cambié ni operativos ni absolutamente nada buen día soy José Aguirre si meten un citren en Tlajumulco específicamente será solo a Santa Fe ¿por qué para el macrobús las líneas alimentadoras solo llegaban ahí? creo se piensa que Tlajumulco es Santa Fe pero la cabecera municipal está aún más lejos tiene razón el citren que se está planeando no te puedo decir los datos exactos pero porque se está haciendo el proyecto ejecutivo si es una inversión de 11 millones de pesos que debe estar en 3 meses el proyecto ejecutivo la idea es exactamente es eso no llegar solamente prolongación Colón sino hacer el circuito hacer una especie de circuito y llegar también incluso lo que estamos planteando nosotros es que se pueda conectar con macrobús es decir entras por 8 de julio 8 de julio o sea Colón prolongación y sabes por Adolfo o sea poder completar el circuito incluso hay una zona que no está densamente poblada pero creemos que en el futuro lo va a estar y lo que queremos es ese circuito para llegar a varios lados estimado Enrique así como el gobierno ha cuidado las vialidades que están todas con cráteres como van a cuidar las vías y más en los pasos elevados vamos al corte y seguimos platicando con Rodolfo Guadalajara hablamos de la línea 1 pero también seguimos leyendo algunos de sus mensajes 9 de la mañana con 49 minutos platicando con Rodolfo Guadalajara titular del Citeur Rodolfo en la ampliación de la línea 1 ¿qué porcentaje de avance lleva? mira lleva un porcentaje del 56% hay que explicar bien esta ampliación de la línea 1 mira Enrique oye perdón Rodolfo en junio decías que el 58% o sea hubo retroceso no va para menos 56-58 ok sigue igual que en junio en dos meses sigue igual hemos tenido una serie de no atraso de complicaciones en la ampliación de las estaciones es que hablo de dos nosotros hemos reportado dos tipos de avances el físico el que estamos viendo y el que se está fabricando en el caso de la línea 1 tenemos mucho en fabricación que no lo estás viendo en el sitio porque no podemos parar el servicio entonces por ejemplo toda la parte de remodelación de las estaciones la estructura se está fabricando o sea no es que estemos parados se está fabricando hasta que esté al 100% vas y llegas y cambias ¿qué es lo que está pasando ahorita en Periférico Norte? pues tengo una estación provisional con andenes provisionales operativa en el mes de octubre ya tendré la estación debajo del Periférico y harás la transformación esa es la parte compleja de ahí pero eso ahora tiene un valor muy relevante en la movilidad de Guadalajara mira con esa ampliación vamos a crecer en capacidad del 50% el tren dijeron la línea 1 y ya la línea 2 van saturados ya no hay hora pico y valle todas son horas pico y no era posible hacer la línea 3 si no teníamos ampliada la línea 1 porque había una correspondencia e impactaba en un 20% de transbordo entre la línea 3 y la línea 1 entonces pues eso era es el plan integral de movilidad en el caso hablando de lo que me corresponde a mí en Citeur es una transformación total estamos creando un sistema integral de transporte que tiene que ver evidentemente la ampliación y modernización de la línea 1 es una línea que tiene 25 años muchas cosas son obsoletas incluso su capacidad su infraestructura su electromecánica todo cambia las subestaciones fibra óptica comunicaciones todas esas cosas son las que no se ven pero le dan las opciones de prestar un mejor servicio ampliarle ese kilómetro y sobre todo ampliarla en capacidad comprando estos 12 trenes que adquirimos que son marca Bombardier son fabricados aquí en México y eso te da la posibilidad de recibir a lo que va a arrojar la línea 3 ese es un gran impacto es una inversión de 2 mil millones de pesos aproximadamente que se hace en tres partes inversión privada inversión federal y el gobierno del estado y sobre todo deuda los trenes se compraron con deuda solamente los trenes los bajos todo es presupuesto directo tanto federal inversión pública y aparte del estado entonces es muy importante esa obra para esa parte y bueno estamos diciendo un sistema integral ¿por qué? porque en el fondo metropolitano se aprobaron tres rutas de Citrén y esas tienen que ver con las extensiones ya describimos la de Tlajumulco está la de Zapopan es decir en la estación alcoentrúfico que tú dices ahí correrá otra ruta de Citrén por todo carácter de Atesistán hasta los molinos y se convertirá también en una ruta alimentadora y en el caso de la otra parte donde está la estación nueva la central camionera perdón en Tlaquepaque esquina contónala se conectará la línea 2 curiosamente que está en Tlatan con la línea 3 con un circuito de Citrén ya estamos a la mitad hay que crecer otro camino hay que arreglar las realidades hay que decirlo no, no más es una inversión en camiones es una inversión en infraestructura una inversión en tecnología y eso te podrás mover en el sistema desde prácticamente Tonalá hasta la salida de Zapopan hasta Tlajumulco exacto entonces eso es crear una red de un sistema con una inversión la más grande en la historia de Jalisco hay que decirlo ¿cuándo se inaugura la ampliación en la línea 1? debe estarse inaugurando el mes de marzo abril del próximo año marzo o abril ¿cuál ves más probable? abril abril de 2017 ¿no? alrededor de febrero empezarán a llegar los trenes el prepago Rodolfo ¿cómo avanza este tema? el prepago bueno ya desarrollamos la tecnología ya desarrollamos la tecnología la base de la plataforma tecnológica que era la parte complicada ya se licitó en el caso del sistema de tren eléctrico urbano que es la plataforma está en el proceso de adjudicación debe estar concluido esta semana tuvimos ahí un tecnicismo era un tema técnico de revisión exhaustiva ¿qué es lo que buscamos con el prepago? con lo que buscamos con el prepago es la tarjeta única una tarjeta única donde el ciudadano tenga una serie de múltiples módulos de recarga pueda cargarlo en un plástico que así lo vemos y pueda utilizarlo en todo el transporte público eso es lo que se va a hacer aunque ya hay mucho atraso en el tema bueno atraso de años bueno nunca pero por ejemplo en enero tú declaraste su vuelta y me decías que 6 meses ya pasó y no lo vemos está atorado en ese no ya está la verdad es que está resuelto es un tema administrativo que esperemos resolverlo a la brevedad para que se implemente si lleva un proceso de implementación no tan rápido es decir en el caso del tren será un proceso de implementación de 6 meses y luego de ahí pasaremos a los bienevales y trasvales todo esto ya va a ser con la misma tarjeta con una tarjeta única la tarjeta que trae el ciudadano hoy en día de bienevales esa va a ser la tarjeta única para Citeur para todo el modelo o sea ahí es cuando se trasciende el transporte público con el tema de bienevales y trasvales y pues por supuesto se empezará a crecer la red de recarga y todo eso todo eso no nomás es la parte tecnológica también lleva un proceso complejo con los transportistas que al final de cuentas también les conviene a ellos es un tema donde dejan de perder recursos administran mejor tienen menos elementos distractores en el manejo etcétera nos quedan cuatro minutos tratar de sacar la mayoría de los comentarios la señora Margarita de la colonia del alcalde nos dice Enrique en el caso de los grafitis y pintas que ya hay en algunas columnas de la obra por Avenida Revolución ¿cómo se están resolviendo? bueno en el caso de Avenida Revolución y Avenida Ávila Camacho y en el caso particular de las columnas hay una intervención también del fondo metropolitano todos estos dos corredores se cometerán en unos corredores urbanos con un paisajismo muy importante en el caso de las columnas llevarán un tendido verde que le llamamos chinchilla o algo similar que las va a proteger no es un proceso que va a tardar un año o dos años pero irán protegidos digamos como columnas verdes además de la intervención que se hará ya sea en camellones o en banquetas entonces habrá también ciclovías hay una intervención importante y eso está dentro del fondo metropolitano me regreso a lo que dije al principio no es una obra aislada hay una obra que se va a intervenir todo su entorno todas las estaciones tendrán una intervención en razón de la movilidad y todos los cruces peatonales seguros cosas que no están estarán dentro de la obra en el momento que la obra lo permita claro Antonio ¿a cuánto asciende el dinero la inversión hasta el momento del 45% de avance? la mentalidad de los trabajadores de la línea 3 no es terminar sino que haya trabajo bueno son dos temas ¿cuánto va de inversión? no bueno digamos un 46% de avance debe llevar en el avance financiero un promedio de un 38% 39% no siempre es igual financiero pero que son alrededor de cuánto unos 8 mil millones de pesos 8 mil millones de pesos quiero decirte que en el caso de la próxima semana por ejemplo cumplimos dos años de la obra entonces oye lo de la mentalidad de no acabar sino que haya trabajo no bueno cada quien tendrá la mentalidad que quiera el gobierno de estado y gobierno federal tenemos la mentalidad de que esa obra debe estar en tiempo y forma Carlos Ortiz te pregunta ¿y para cuándo liberan el paso de desnivel vehicular de federalismo norte? ese debe tardar no menos de dos meses no perdón no más de dos meses sería la palabra ya está incluso lo que estamos es terminando la parte del tren de concluir la estación y vamos a ver si liberamos un carril por lo menos próximamente te preguntan también cómo va el paso de desnivel de Laureles Américas y Ávila Camacho supongo que también para liberar bueno ahí está el de Laureles se está construyendo la estación de periférico esa estación es muy importante se está construyendo toda la parte estructural ya están los cuartos técnicos están las torres de ingreso están construyendo también y ahí esa estación va a ser muy importante porque va a ser correspondencia con el periférico ok entonces el periférico es el segundo corredor más importante mueve 400 mil viajes al día entonces ya llegas al periférico te bajas y te subes directamente a la estación no tendrás que caminar por eso se recorrió esa estación Esmeralda el invitado no negó la presión ejercida hacia el trabajador quejoso que no quiso afiliarse al PRI el que calla otorga si lo niegas no 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 nosotros no tenemos ninguna afiliación partidista y no funcionamos así si te hubieras un este organismo sano muy técnico es trabajos técnicos ahí no tenemos nada que ver con ningún partido nada simplemente trabajo Hola pregunta al señor Rodolfo Guadalajara algún plan futuro de expansión de la línea 2 al poniente en vez del existente citren gracias saludos bueno si en el fondo metropolitano está en proyecto ya se licitó se está haciendo el proyecto para crecer cerca de un kilómetro la línea 2 es decir que cruce hasta el parque solidaridad y llegue hasta el lado de Tonala ese proyecto ejecutivo se está haciendo de ser viable como creemos que va a ser probablemente sea una realidad pero hacia el poniente hacia Vallarta digamos no hacia Vallarta de la línea 2 no hacia Vallarta no hacia el oriente pero si te daría ahora sentido o no de viajes hacia la Minerva digamos hacia la Minerva los estudios no dan creer o sea no arrojan como posibilidad es que demasiado auto demasiado auto no hay tanto en la zona poniente zona densa poblacional por lo menos en tramos cortos y bueno ahí tenemos el citrén por ejemplo el citrén y parte del trolebus y bueno mueven 11 mil usuarios en esos tramos o sea no da una densidad tanto Rodolfo Guadalajara titular del Citeur gracias por haber estado aquí en Caracara gracias Enrique y gracias a todos los que nos escuchan nosotros se nos va la semana nos escuchamos el próximo lunes vamos a tener muchísimos temas la próxima semana para discutir con ustedes soy Enrique Tuzén y hasta la próxima semana chau